Estamos nuevamente en nuestra sección de entrevista y damos la bienvenida a la doctora Zaira Díaz Pérez, jefa del Departamento de Equidad, Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Bienvenida, buenos días. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Gracias a usted por estar con nosotros. Ella viene a hablarnos en torno al Día Mundial de la Salud de las Mujeres. El próximo 28 de mayo se conmemora este Día Mundial de la Salud de las Mujeres. Y en ese sentido, ¿por qué es importante establecer un día en este caso de la salud? De la Salud de las Mujeres. Efectivamente, como usted lo comenta, el día es el próximo 28 de mayo. Este día surge desde 1987 en una reunión en conmemoración de mujeres de Latinoamérica y el Caribe con la finalidad de hacer campañas permanentes y garantizar el acceso a los servicios de salud y de seguridad a todas las mujeres y niñas durante todo su ciclo de vida. A partir de, a finales de esta década de los 80, a la actualidad, pues han pasado muchos años, han evolucionado la tecnología, todo lo que tiene que ver con el avance de la sociedad. Pero hoy en día, ¿de qué se enferman las mujeres? Esto es importante mencionarle. Justamente tenemos un problema en cuanto a la atención, al momento en el que acuden las mujeres a requerir una atención médica, a solicitar una atención médica, justamente por el rol que cumple la mujer en cuanto a género, a ser cuidadora de la salud de los demás. Somos las últimas en pedir o en solicitar esta atención. Y de ahí el porqué tenemos una mayor incidencia en cuanto a morbilidad, o sea, un mayor número de enfermedades. Y en cuanto a las enfermedades que mayormente tienen nuestras mujeres, son diabetes, una de las principales, hipertensión arterial, y dentro de ellas también el síndrome metabólico, que dentro del síndrome metabólico se encuentra la obesidad, siendo uno de los principales problemas de salud. Y algo importante de mencionar es que otros de los problemas que también aquejan a nuestras mujeres son los problemas de salud mental, dentro de ellos muy importante la depresión y la ansiedad. Es común decirlo en la actualidad que ahora las mujeres, en su generalidad, pero estamos hablando de las mujeres, se enfermen a una temprana edad. Así es, cada vez se enferman a más temprana edad. Y justamente esto es uno por el rol que yo comentaba, yo que desempeñen, y la otra por la modificación en los estilos de vida. Las dietas, las dietas abundantes en carbohidratos y mínimas en verduras, la falta de ejercicio, el estrés, esto ha generado que cada vez las mujeres se enfermen a temprana edad. En el caso de Tlaxcala, la Secretaría de Salud, ¿qué tipo de programas o acciones se implementa para prevenir o atender este tipo de enfermedades? Justamente conmemorando este día, quiero comentarle que es una campaña permanente y que en efecto la Secretaría de Salud tiene varios programas con la finalidad de brindar una mejor atención a nuestras mujeres y nuestras niñas. Dentro de ellos se encuentra el programa de cáncer de la mujer. Este programa tiene la finalidad de prevenir y dar un diagnóstico oportuno y un tratamiento a aquellas mujeres con diagnóstico o con algún tratamiento que requieran en cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Otro de los programas importantes y justamente que aquí surge el lema de este año es el programa de planificación familiar y quisiera comentarles que justamente este año el lema es el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos, es un derecho humano y de ahí el porqué este programa tiene una importancia muy importante, ya que posibilita a las mujeres el tomar decisiones importantes en cuanto a su reproducción y además ofrece a ellas una mayor independencia y mejorar sus condiciones de salud y bueno, obviamente de vida. Y otro programa también muy importante es el de salud materna y perinatal que justamente se encarga del cuidado y vigilar el desarrollo del embarazo, el parto y el puerperio y otro programa muy importante es la detección oportuna de la violencia. Además de las acciones concretamente de salud, me imagino que como parte del programa, como parte del equipo de trabajo, también tienen que hacer mucho énfasis precisamente en este rol, es decir, en la conciencia de que las mujeres se atiendan. Así es, justamente la Secretaría de Salud impulsa campañas permanentes de promoción y prevención justamente para llegar a ellas de manera oportuna y que las pacientes soliciten esta atención. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ha sido muy buena, afortunadamente cada vez las mujeres acuden más a los centros de salud y bueno, eso también ha beneficiado gracias a la entrada del Seguro Popular, que justamente una de las barreras más importantes para que las mujeres acudieran era la barrera económica y afortunadamente con el Seguro Popular esta barrera se elimina porque justamente en todas las unidades de salud y hospitales la atención a todas las mujeres es gratuita. El próximo 28 de mayo, Día Mundial de la Salud de las Mujeres, ¿qué mensaje le enviaré a quienes nos están viendo y escuchando? Es importante decirles a todas nuestras mujeres y niñas que acudan a nuestras unidades de salud hacerse las detecciones que corresponden de acuerdo a su edad. Las atenciones en nuestros hospitales y centros de salud son totalmente gratuitas, las esperamos a todas y todos. Hay una campaña permanente como lo escuchamos, sobre todo enfocada a tres programas, cáncer de la mujer, planificación familiar y salud materna. Es importante la labor que realiza la Secretaría de Salud, es importante que la mujer se acerque y se atienda, pero también la familia juega un papel determinante. Así es, la familia juega también un papel determinante y realmente todos, es por ello que la promoción es a toda la familia. En efecto, ahora por el Día Internacional nuestra prioridad son nuestras mujeres, pero la realidad es que todos tenemos que acudir al hospital, no solamente cuando tengamos alguna afección, sino de manera preventiva, preventiva, justamente porque prevenir es mucho mejor que curar y además algo importante es mucho más barato. Así es, hay que prevenir, ese es el mensaje. Agradecemos a la doctora Zaira Díaz Pérez, jefa del Departamento de Equidad y Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, por la información esta mañana. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Buenos días. Gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, gracias.